Silver, una lucha muy difícil en esta ocasión, no se puede retener el título, platíqueme al respecto. No, creo que toda la gente vio eso, que seguimos demostrando que todavía a la gente le gusta la verdadera lucha libre. Como lo mencionas tú, difícil, las tres caídas, hoy me tocó perder, pero como tú te lo he dicho, fue una batalla perdida de uno de los mejores luchadores. No queda más que reconocer que hoy fue mejor que yo, pero voy a seguirme preparando para exigir la revancha. No es la primera vez que se enfrenta a Charles Lucero y hay algo muy importante, siempre la gente está reconociendo todas las luchas de Silver económicamente en el ring de Coliseo. ¿Qué significa esto? Para mí es un aliciente, después de 22 años de carrera y tener enfrentándome a Charles más de 15 años, perdiendo con él y ganando y que la gente en este año tenga tres luchas seguidas reconociéndolo con dinero, para mí es aliciente seguirme preparando y decirle esto a los jóvenes que se preparen para que vean lo que es la verdadera lucha libre. ¿Qué le puede decir a la afición que lo ha estado apoyando? Pues que gracias, gracias que como te lo repito, después de 22 años que sigan apoyando o criticando la carrera de Silver, para mí es importante las críticas y el apoyo, que hay Silver para el rato y que esperen la revancha con Charles. Gracias Silver. Gracias a ustedes.